Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar nuestro canal. Comparta notificaciones y nuestro video antes de pasar a nuestro video. Después de este video, publicaré el avance del próximo episodio. Llega José. El marinero pide su corbata. Fikret dice que te enseñaré muy bien. Indica que está hecho. Por cierto. Yaman los observa desde el piso superior. ¿Quién eres, aparentemente un amigo o un padre? Yusuf le muestra el nudo a su tío. Yaman dice. Los nudos del tío Fikret no son muy fuertes. ¿Por qué desaté los nudos? Debe ser sólido. Dice que cuando haces un nudo, nadie puede desatarlo fácilmente. Por cierto, recuerda a Fikret. Lo ató a una silla. En Fikret, la gente a veces hace nudos apretados, pero él puede desatarlos. Dice que será un nudo ciego. Para reunirse con un abogado llamado Aliseda. Cuando se despiertan, recuerdan esa noche. Mientras miraba a Duygu Ali, metió el cuello en una rama. Duygu cree que Ali es su amante. Quizás se haya ido por negocios. Dice que tiene algo que investigar. En cada situación. Ella dice cariño, luego se habla a sí misma para mantenerse alejada de mí. Zual, Shiseki y Kanan están hablando en la misma habitación. Zual, trajimos a este hombre a la mansión. ¿Y si los acerca aún más? Kanan dice que comenzarán los celos, no el amor. Yo empecé. Algo como esto antes. Nedim llama a Zual. Pregunte si su cita es hoy. Seda llama a Ali. Dice lo que piensa. Hablaron anoche y encontraron un punto de solución. Mientras tanto, Duygu es testigo de las conversaciones de Ali. Ali le dice que la chica que busca es alguien que trabaja para su hermana. Por eso te pide que tengas cuidado en tu discurso. La emoción se come a sí misma. Porque no puedes aceptar los sentimientos de Ali por sí mismo. Viene Abraham. Viene a tierra. Intenta perdonarte a ti mismo. Pero cara está decidida. Apenas perdona a Ibrahim. Le dicen a Ibrahim, tienes que conseguir un regalo para ganarte el corazón de Karan. Firat dice que vale la pena intentarlo. Ibrahim piensa en qué comprar. Pero sí ordeno ahora. Dice cuándo vendrá. Edheok dice que hay una opción llamada envío rápido. La oración de Abraham. Que Karan lo perdone lo antes posible. Yaman, Seher y Fikret toman café juntos. Mele Yaman dice que estaba triste cuando se llevó a la hermana mayor de Seher con nosotros. Dice que estoy muy enojado contigo. Luego le pregunté por qué se fue. Entonces mi papá dijo. Que tu hermana Seher fue en busca de la felicidad perdida. Ángel dice que te amo mucho ahora. Tío Yaman. El padre Yosef dijo que eras un gigante amable, y de hecho lo eras. Así que tío. Mele Yaman, vi una flecha en tu habitación. Dice que mi padre dispara muy bien. Kanan entra en la habitación de Fikret. Crea confusión. Mientras tanto, Seher entra en la habitación. Cuando Kanan escuchó los pasos. Se esconde detrás de la puerta. El propósito de que Fikret entre en su habitación es que lo haga Zual. Busca pistas en la habitación. Encuentra el libro para colorear en el cajón. Foto de Seher. Sale de este libro. Hay un texto en la parte de atrás que nunca te olvidaré. Sigue moviendo cosas. Encuentra algo más en otro cajón. Dice que encontré una mina de oro. Seda llega a la oficina. Cuando Duygu vea Seda, comienza el acercamiento entre Ali y ella. Altera la emoción. Ali pone a Seda sobre la mesa. Dice que su supervisor lo llamó y tiene que hacerlo. En el oído de Seda, estamos investigando a la hermana mayor de la niña de la mesa. Dice que estás fingiendo ser mi amigo. Yaman y Fikret disparan flechas a su vez. Enorme. Siempre dice que nunca corro, que lucho. Dice que siempre lucho contra mis enemigos. Calles porque mi único objetivo era derrotar a mis enemigos y ganar. Fikret. También dice que estudió derecho pero tuvo que renunciar y estudió flecha en la escuela. La emoción sigue apretando a Seda. Charlan juntos. Como Seda conoce la situación. Habla con la emoción en consecuencia. Mientras tanto, llega Ali. Dice que llega tarde. La Seda dice que no. Estimado Duygu, tuvimos una pequeña charla con el comisario. Entonces Duygu se levanta. Escritorio de Ali. La emoción dice que tenemos que trabajar durante mucho tiempo. Ali dice. Estaré disponible por unas horas. Kara también observa los movimientos de Ali y Duygu. Fikret. Dijiste que pelearías. Entonces, ¿por qué estás luchando? En Yaman. Dice para mi familia si quieres proteger a tus seres queridos, debes estar siempre alerta. Fikret dice que tenga cuidado, la gente puede pensar que su amigo es su enemigo. Yaman, nunca me equivoqué mi amigo. O enemigo. Dice que eso es lo que me hizo ganar. Yaman le dice a Fikret. ¿Has peleado alguna vez? Recuerde sus experiencias pasadas con Fikret. Siguen disparando flechas. Yaman ganó el tiro de flecha. Felicitaciones Fikret. Soy muy feliz como hermano. Usted y Fikret Ser se han recuperado. Dice que no lo es. Yaman dice que no tiene dudas. Si fuera yo, pelearía. Ser viene. Fikret va a la habitación de Melek. NS. Dice que aquí es una carrera dura. Obviamente le ganaste. Si te hubieras mudado a Yaman en el pasado, también te habría pasado. Ser dice que tú también disparaste. Dado. Exactamente 12, mostrando su corazón. Kanan los mira desde la ventana desde arriba. ¿Qué dijiste? Estos son tus últimos días, disfrútalo. Luego coloque una cámara en la habitación de Zuhal. Porque quiere saber qué busca Zuhal. Pone una cámara con un bolígrafo frente al espejo. Ibrahim Kara recibió un regalo sorpresa. Lo pone sobre su escritorio. Piense en el más estrecho. Duración. Por eso viene el Éufrates. Dice que necesitan ayuda con la cirugía y que tienen que irse. Confundido. Nedim llevó a Zuhal al hospital y lo trajo. Kanan. Cuando llegan, los sigue y se dirige a su habitación. Dice que llegaron justo a tiempo. Chicas. Aquí vamos Zuhal dice lo que empezamos. Dice que verá, pero primero tienes que dármelo. Trabaja en nuevos planes. Llegamos al final de esta sección, amigos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Gracias por vernos. Cuídate y nos vemos en otros vídeos.